Hoy estamos en una cocina muy especial en el que charlamos con Antonio Gucha, experto en gestión, ventas y en hacernos unas delicias maravillosas. ¿Qué tal Antonio? Hola, ¿qué tal? Pues hoy hemos venido a hablar de algo muy interesante y sobre todo con una receta fácil como es los tips que nos vas a dar hoy. Sí, básicamente en este vídeo vamos a contaros estrategias comerciales que os van a servir en vuestro día a día y lo vamos a englobar dentro de la cocina. Vamos a hacer una receta muy fácil, una infusión especialmente pensada para el invierno y mientras tanto os vamos a contar consejos útiles para vuestro día a día. Fenomenal, pues empezamos ya. Vamos a hacer una infusión calentita ahora para el invierno a base de mandarina, canela, jengibre, tomillo y mi planta favorita. ¡Guau! El lemongrass. El lemongrass. Eso sí que es llevarnos a otros lugares. Vamos a viajar por el mundo y sobre todo vamos a daros consejos muy prácticos a nivel comercial. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar el fuego. Y ponemos agua, ¿verdad? Y ponemos un litro de agua. Qué bien. Parece fácil. Oye Antonio, mientras estamos ya aquí conversando, ¿cómo definirías tú a un buen asesor comercial? Para mí un buen asesor comercial es sobre todo una buena persona. Quiero decir, lo que tiene que tener claro es que vender es ayudar a comprar. Tiene que ponérselo fácil a la otra persona para que quiera comprar ese producto que yo estoy seguro que te va a ayudar y te va a servir para cubrir tus necesidades. Claro, porque hay una cosa que a mí siempre me preguntan y es ¿cuál es la fase más compleja de un proceso comercial? ¿Y siempre se centran en el cierre? Para mí la parte más importante del proceso comercial es la primera fase, la fase de contacto. ¿Por qué? Es muy sencillo. En el primer momento es cuando yo tengo que conectar con mi interlocutor, con mi cliente. Si yo tengo esa empatía, tengo esa magia, tengo que ganarme esa confianza y lo hago en los tres primeros minutos, todo lo demás es mucho más fácil. Claro, por eso hablar en el idioma del cliente y tratar de engancharle con un copy atractivo, ¿verdad? Que sería el motivo por el que nos está buscando, sería la clave. Fundamental. Un mensaje claro, directo, personalizado. Tratar al cliente de igual a igual. Nunca que yo aparezca como que sé más que la otra persona. Nunca tratarle con distancia, sino con acercamiento, con proximidad y, sobre todo, muy importante, pensar que le estoy ayudando, que mi producto, que mi servicio, que mi oferta, que mi solución, está pensada especialmente para él. Claro que es lo que necesita. Y si nos estás diciendo que la parte fundamental es ese inicio de toma de contacto, ¿cómo entiendes tú el cierre comercial? Para mí el cierre comercial es simplemente el resultado de un trabajo muy bien hecho a lo largo de todo el proceso. Una buena toma de contacto, una buena investigación, un buen seguimiento. Claro, pasa que cuando nos están llamando y no podemos hacer investigación porque tiene que ser una llamada rápida, ¿cómo hacemos ese cierre? Para mí menos es más. Hacer las preguntas correctas, hacer las preguntas adecuadas. No preguntar de más, pero tampoco preguntar de menos. ¿Y qué le dirías a esas personas que muchas veces dicen, es que me da miedo entrar ya a cerrar porque parezco que soy demasiado, quizás, agresivo comercialmente? Esa frase de, ¿y cuándo quiere usted ya hacerse...? Para eso tenemos que volver de nuevo a la psicología. Tengo que saber cuándo el cliente realmente ha enganchado con nuestro producto, ha enganchado con nuestro servicio, con nuestra solución. Y para eso vamos a estar muy atentos, muy, digamos, observadores de todo lo que dice y también de lo que no dice. Claro, ¿cómo desarrollar la escucha? Porque es un punto débil que yo percibo muchas veces en los asesores. La escucha activa. No simplemente esperar a hacer la siguiente pregunta, sino durante el proceso que está hablando la otra persona, nuestro cliente, vamos a estar atentos a lo que dice y a lo que no dice, a cómo respira, a cómo hace las pausas, a cómo hace las preguntas. Es una acción absolutamente dedicada a la otra parte. Estar presentes en la conversación. Uno de los puntos más débiles que yo percibo entre todos los que nos están ahora mismo escuchando es que en muchas ocasiones no son muy concretos al hablar de las ventajas del producto o del servicio. Y ahí estamos perdiendo quizás esa conexión con el cliente. Yo llamo porque me he interesado en un tratamiento que me va a hacer perder peso en una sola sesión y quizás nos metemos en otros temas que no aportan. Fundamental cuando esté vendiendo es estar enamorado de mi producto. Querer mi producto para que la otra persona lo quiera. Y para quererlo lo que tengo que hacer es conocer. Conocer sobre todo los beneficios, sobre todo las ventajas. Y muy importante, las soluciones que van a cambiar la vida de la otra persona. Y entiendo que poner en valor, porque hay tanta competencia, que tendremos que poner en valor la tecnología, la técnica... Es decir, ¿por qué nos tiene que elegir a nosotros? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué somos la mejor opción que tiene en el mercado? Y para eso conocer muy bien el producto y presentarlo de la manera más atractiva, más entusiasta posible. Esto parece que ya está empezando a hervir, ¿verdad? Una vez que está herviendo el agua, podemos ya coger las mandarinas. Las podemos hacer perfectamente de limón o de naranja. A mí la naranja... Bueno, y la mandarina es que me encanta. Así que... Entonces, cuando hagamos esta infusión, cualquiera de las tres opciones, lo que voy a hacer es cortarlos en finas rodajas. Oye, esto para incentivar... Fíjate cómo huele la mandarina. ¡Oh, me encanta! Esto para tenerlo cerca, en vez de chuches a veces en el puesto de trabajo, tener una infusión de estas es una maravilla. Es la mejor manera de beber agua, muy saludable y sobre todo muy a la forma que a mí me guste, porque os vamos a presentar dos maneras de tomar esta infusión, bien caliente o bien fría. Ahí cada uno elige. Bueno, el agua ya lo tenemos hirviendo. Lo que vamos a hacer ahora es poner las rodajas de mandarina o de la fruta o el cítrico que hayamos escogido. La mandarina, la naranja es un poquito más dulce que el limón, quizás, pues sí que pueda encajar bien. Recomendable poner dos o tres mandarinas. Y fíjate qué manera más sencilla de tener siempre agua a mano, porque es muy importante estar muy bien hidratados, muy bien alimentados, para hacer nuestro trabajo tan importante. Claro, para hacer un buen cierre comercial, estar inspirado con un olor, ayuda mucho. Fíjate qué bien huele. ¡Buah, increíble! Bueno, una vez que tengo ya la mandarina en el agua, voy a pasar a poner la canela en rama. Lo voy a poner en dos trocitos. Cojo dos o tres canelas en rama. ¡Ay, qué maravilla! La canela me encanta también. Combina muy bien la naranja con la canela. ¡Es fantástico! Me encanta. Le voy a poner unos trocitos de jengibre, que previamente he pelado. Has quitado la cáscara, ¿verdad? Sí, lo he pelado, con un pelador normal, como el de la patata. Oye, Antonio, me estoy dando cuenta, por lo que estoy viendo, que en la cocina es muy importante la preparación. Algo que a veces no se trabaja mucho en el mundo comercial. En el mundo comercial pasa lo mismo. Fijaros lo bien que sale todo, pero porque previamente he preparado la receta. Claro. Cuando voy a hacer una llamada telefónica con un paciente, o estoy esperando que el paciente me llame, tengo que tenerlo todo a mano, todo bien ordenado, todo bien limpio. Sí, tener la información, los beneficios, alguna información previa que pueda tener del cliente, si es que la hemos tenido. La preparación forma parte de la estrategia. La estrategia es fundamental para conseguir el resultado. Tomar nota porque la organización es importante. Incluso tenerlo todo bien puesto en la mesa. Muy bien ordenado. Claro. Y muy bien planificado. Ahora voy a coger, para darle la vuelta. Me encanta. Está viniendo un olor increíble. Y ahora voy a poner mi planta favorita. Ah, el lemongrass. El lemongrass o el limoncillo, como se llama en el mundo oriental. Ahí me contaron que esto en Vietnam y estas zonas en las que hay muchas culebras o serpientes, se pone para ahuyentarlas. O sea que aquí estamos ahuyentando los malos pensamientos, diríamos. Todos los pensamientos negativos que a veces nos acompañan a los comerciales, a los asesores. No voy a vender, hoy estoy de capa caída, hoy no voy a tener un buen día. Eso, quitarlo de encima, para eso a lo mejor poner un poquito de lemongrass. Ahuyentará. Qué maravilla. A mí me ha ahuyentado ya todo lo que tenía. Y ahora vamos a ponerle un poquito de nuestra planta favorita. ¿Me dejas olerlo? Sí. A ver, qué tal huele. Voy a coger una ramita. Es tomillo, ¿verdad? Ay, qué rico. Me encanta. ¿Le puedo poner? Sí, ponme un poquito más. Le vamos a ir a dar vueltas. Y ahora ya es que se vaya haciendo para ir cogiendo. Se vaya haciendo a fuego lento. Aquí vamos a bajar el volumen a cinco. Para que poco a poco vaya cogiendo el sabor, ¿verdad? Para que de esta manera. Perfecto. Ah, vaya cogiendo más rápido, ¿verdad? Mira, la tienes aquí. Oye, pesa, ¿eh? Sí, es una cazuela. Esta es muy bonita. Por supuesto, cualquier cazuela, cualquier cuenco que tengáis en vuestra casa. Oye, mientras esto se va haciendo. Imagínate, ¿qué le recomendarías a esa persona que nos está escuchando? Que está ya en la última semana y no ha llegado a objetivos. Bueno, tú lo has dicho. Todavía tenemos una semana para conseguir los objetivos que me proponga. ¿Qué tengo que hacer? Voy un poquito por debajo del objetivo. Coger fuerza, coger seguridad, actitud positiva y decir, hoy va a ser un gran día. O sea, respirar, estar muy bien hidratado, muy bien alimentado y con una actitud positiva, una actitud de construcción y una actitud de confianza. Pero, claro, se puede, ¿verdad? A mí siempre me gusta pensar que si mi objetivo era hacer 20 cierres y si ahora voy con 7, pues decir, oye, me quedan solo 13. Pensar en lo que has hecho, no solamente en lo que te falta, sino todo lo que has conseguido. Claro, hemos conseguido 7, oye, pues 13, un poco... Ya no queda nada. Ya es más fácil, ¿verdad? Solamente dividir a lo mejor el gran objetivo en días, en horas, en jornadas. Claro. Y eso lo he aprendido mucho, Antonio, y tú seguro que lo compartes, en la montaña, ¿verdad? Que en la montaña cuando dices, wow, es que me quedan tantos días para llegar arriba, pero vas cumpliendo etapas... Pensar en el día a día, pensar en lo que tengo que hacer ahí, pensar que si hoy llego y consigo una, ya solamente me quedan 5. Exacto. Si consigo dos, me quedan 3. Una actitud positiva. Porque la actitud positiva influye mucho en el trabajo, ¿verdad? Es total. En el mundo comercial, especialmente, tengo que tener mucha confianza, mucha seguridad en mí, en el producto y en la empresa. Claro. Y el cerebro, muchas veces, tiene vida propia. No dejar que tenga pensamientos que diluyan nuestro resultado y, sobre todo, nuestro enfoque. Foco, foco, foco. Resultado, resultado, resultado. Claro. Y, Antonio, ¿qué es para ti una objeción? Porque en el mundo comercial, las objeciones están al orden del día. Para mí las objeciones es una oportunidad de venta. Una objeción es un regalo. Si me está diciendo, sí, me encanta todo, pero me parece que el producto es un poco caro, me está dando la respuesta a mi venta. Ha dicho, sí, me encanta todo, menos esto. Pues voy a poner el foco en eso... Y convertirlo en un punto positivo. Claro. Por ejemplo, es que me parece caro. Sí, es un poquito caro, pero gracias a ese precio le podemos ofrecer esta solución, le podemos dar este resultado y le podemos dar esta garantía. Claro. Es sumar, no quedarse solo con el precio, sino todo lo que está en la propuesta que le mandamos, ¿verdad? Una objeción, de verdad. Es un regalo. Entendámoslo así, porque así es la realidad. Oye, Antonio, y cuando un paciente o un hombre te dice, voy a consultarlo con la mujer, ¿eso cómo lo llamas? Eso es otra oportunidad de venta. Pero es una objeción real. ¿Por qué, hombre? Bueno, es que aquí os tenemos que explicar que existen dos tipos de objeciones. La objeción falsa y la objeción verdadera. Normalmente, cuando dicen, tengo que consultarlo con mi mujer, es así. Las mujeres deciden el 90% de las ventas. Y al contrario, que de esto hay mucho. Mujeres que dicen, lo voy a consultar con mi pareja. Eso, a lo mejor es una objeción falsa, pero también puede ser real. Ya. Bueno, vamos a probar que esto huele ya realmente de maravilla. ¡Oh! Me dejas... Si le das una vuelta antes de servirlo en nuestra tetera favorita. Es que no sé, tiene el tomillo, la mandarina... Entonces, fijaros que en apenas 10 minutos hemos hecho una infusión maravillosa. Tenemos un cacito por ahí. Una jarrita, igual te viene bien. Un cacito para servirlo aquí. Lo que sí recomiendo es colarlo. Ah, sí, claro. Para que, lógicamente, no se filtre nada de la mandarina. Sí, porque aquí hay... Lo filtramos directamente a nuestra tetera. Y lo tenemos calentito. Porque, Antonio, ¿la alimentación ayuda a tener una mejor actitud, a poder encajar mejor el día a día en el trabajo? La alimentación es básica. Si me alimento de una manera en la que el cuerpo no tiene la energía que hace falta, en momentos decisivos no voy a dar el dolor de pecho. Sí, verdad. Alimentación sana, alimentación equilibrada y, sobre todo, alimentación que me guste. Bueno, tengo aquí ya la infusión en mi tetera. Y ya solamente falta degustarlo. Qué buena pinta. Poder estar toda la mañana o toda la tarde. Ya con esto puedo cerrar tantas ventas. Voy a deciros, ¿eh? Esta infusión. ¿Puedo probarla ya? Si queréis, os voy a dar otro consejo. Si os gustan las cosas un poquito más dulces, podemos acompañarlo perfectamente de una cucharadita de... De miel. De miel. Si puede ser natural, mucho mejor. ¿Quieres un poquito de miel? Voy a probarlo así y, si no, luego te pido. Yo me voy a poner un poquito de miel. A mí es que la miel me gusta, pero a cucharadas, ¿sabes? Y eso sí que no debo. Entonces le pongo un poquito de miel. Le voy a dar una vuelta con una cucharita. Uy, Antonio, es que ni necesita nada. No, pero... Está espectacular. Para los que les gusten las cosas un poquito más dulces, una cucharadita de miel. Le doy una vuelta. Me encanta. Delicioso. Está espectacular. Rápido, fácil, natural y súper económico. Y además, con esto hemos aprendido que hay que poner el foco, que hay que ser muy ordenado, que hay que planificar antes de afrontar una llamada, tener muy claro lo que vamos a contar, aunque sea imprevista, ¿verdad? Aunque nos hayan llamado, pero sí tenemos que tener todo muy claro. Cuando entro a trabajar en mi jornada laboral, lo primero que hago es organizar toda mi documentación, toda mi información, tenerlo todo muy disponible, muy organizado, muy limpio, como habéis visto que se trabaja siempre en el mundo de la cocina. Y algo muy importante, poner el foco, ser muy concretos y en tres minutos hemos tenido que conectar con el cliente para poder entrar en ese cierre comercial. Sobre todo, poner mucho foco en la introducción, en la toma de contacto con el cliente. Os voy a dar un último consejo de cocina, si os gusta más la bebida fría que la caliente, podemos coger una jarrita y ponerlo con las propias... Ah, ya con todo en este caso. Con todo, ponemos la naranja, la canela... Incluso luego puedes ir llenando agua, porque ya el aroma lo va a ir cogiendo. Lo ponemos en una jarrita, vertemos todo el agua y esto puede ir perfectamente a la nevera. Vamos a poner la tapa de nuestra jarrita, la ponemos aquí y esto va a la nevera y tenemos agua fresquita, aromatizada para dos días, por lo menos dos o tres litros. Así que, como en el mundo de la venta hay que tener siempre alternativas, en la cocina pasa lo mismo. Nuestro trabajo que dé muchos resultados. Pues oye, Antonio, encantada y el próximo día más y mejor. Hablaremos de muchos más consejos en este entorno de la cocina que tanto nos gusta a todos y que tan necesaria es cuidar. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Hasta luego.